muy buenas muflones hoy os traigo este gameplay de fondo del destiny ya que nunca he traído un gameplay del destiny la verdad que yo creo que va siendo ahora me saqué una buena partida aquí iba con algunos de aquí de mi clan y con otros amigos la verdad es que me salió una partida fabulosa la parte de atrás estuvimos haciendo las pruebas de osiris y hicimos una remontada epiquísima de perder dos derrotas yo sin ninguna ventaja a conseguir las cinco y genial pena no haberlo grabado la verdad pero estuvo muy bien bueno como estoy viendo en el en el nombre del vídeo que no me siquiera me sale voy a informaros sobre el canal que pasa con el canal últimamente no estoy jugando mucho cosa que la verdad me gustaría jugar más pero bueno no estoy jugando mucho como ya sabéis estamos todos en verano hay gente que se ha ido gente que se queda y no podemos estar todos jugando ni concretando porque bueno la gente hace sus cosas etcétera no que va a pasar con el canal muy fácil lo siguiente seguiré trayendo algún que otro gameplay del destiny ya que el destiny es el juego al que más horas le he hecho estoy jugando no siempre pero la verdad es que la vez que el juego estamos jugando en el destiny así que traeré algún que otro vídeo más y me gusta más el online que el de call of duty ya que voy machetado y lo segundo traeré también una parte de exo zombies porque me apetece me apetece enseñaros algunas cosas también os traer algún que otro mapa antiguo de otra generación ya que más o menos intentando arreglar la xbox pero bueno eso es otra cosa que yo le iré comentando también os traeré cuando podamos o pueda rocker league vamos a hacer vamos a jugar a partir de clasificación a partir de esas opciones que son contra gente pro o veterana etcétera no y vamos a hacer retos también hay en el rocker league en plan de jugarnos algo o en plan de hay que hacer algo no etcétera atención al lag que la gente en el destiny como ya sabéis o el que juegue mejor dicho sabe hay gente que truca la conexión y bueno maladeada pero menos mal que ahora ya están poniendo un poquito de orden en eso menos mal la verdad que genial que hagan eso que se joda la gente y muy poco más puedo decir le traeré más 2.0 eso lo tengo muy claro que traeré más punto cero call of duty no sé voy a traer alguna otra cosa pero en plan siempre del humor en plan de siempre para reírnos y que guste claro a ver si puedo o mejor dicho tengo en mente ya que me lo pidieron los chavales de grabar una cámara un crota que del destiny para que no lo sepa y cada vez que hacemos algo de eso pues hay un momento muy hay momentos muy buenos de risa y la verdad es que mola no traeros eso ayer por ejemplo estuvimos haciendo un crota y la verdad es que un momento super gracioso si yo creo que eso para que lo veáis vosotros os vais a partir el culo y alguna otra cosa más traeré en plan sorpresa pero bueno eso ya la vamos a ir viendo y muy poquito muy poquito más los puedo comentar pero vamos que no es que no quiera subir cosas mucha gente me está diciendo oye porque no subes vídeos básicamente es por lo que os he dicho estamos en vacaciones hay gente que no puede jugar hay gente que se ha ido etcétera no lo normal y a mí jugar el call of duty pues no no menos que me vaya todavía mucho el call of duty y bueno eso sí eso sí eso seguramente no lo sabe ni siquiera álvaro vamos a hacer muchos 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 vídeos sobre el call of duty black ops 3 ya que me interesa mucho enseñaros la verdad no lo que suele decir a otros youtubers en plan me jode el juego está bien no sé que la verdad lo que opinamos de la verdad como dijimos en el fifa que os dejaré justamente aquí el enlace el vídeo para que lo veáis porque el que no el que sepa de fifa va a decir oye pues tenéis razón no esto es una puta mierda y ya sí que sí que no puedo decir mucho más que estéis atentos al canal que ponga tres más vídeos que vamos a hacer más cosas pero eso sí con un poco de tiempo a que vuelva la gente vacaciones etcétera y vayamos más a más a más no así que os dejo con lo que queda de vídeo disfrutarlo y suscríbete si quieres y como no deja tu like hasta luego y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, lo que yo he dicho Madre mía, el último batalla La racha más guarra Pero bueno, es que a mi me gusta hacer el guarro Entonces...